El joven autor y actor, Gustavo del Río, ha desenterrado cinco historias pertenecientes a personas asesinadas a causa de su orientación sexual. Cuatro hombres y un niño que han sufrido el abuso de poder, la injusticia, la falta de amor, pero sobre todo han vivido la opresión y la ausencia de libertad. Ninguno de ellos quiso callar, pero todos ellos fueron silenciados. Es una obra que habla de cinco personas asesinadas a causa de su orientación sexual en diferentes entornos, como políticos, sociales, sobre la sexualidad. Por ejemplo, en el caso de Paulina y su forma de ver la vida fue asesinada ahí en Guatemala. Y habla de eso, de cinco personas, de cinco casos reales. No, no es exactamente una obra gay. Aunque la temática sea gay, lo que hemos procurado es que sea una obra que hable de sentimientos, de emociones y sobre todo de la falta de libertad. O sea, de estos personajes están en una opresión, los han silenciado y digamos que habla sobre todo de eso, de cómo unas personas pueden llegar a ser maltratadas de esta forma, ¿no? Venga, 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 ¡pasa! ¡Oscar!